una gran asia una bicicleta abandonada tiene una pena la bicicleta y siempre está roto la chicharra de medio está ocurrido la magia y se usa hay un eco que hay de mofla la bicicleta un tubo de basura un foco de luz ahí tiene la batería el simple morro con una vaina esas zapatillas de los basquetajes para ponerse a la mía y no si si no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!